¡Sorpresa! ¡Oh, no! ¡Vamos, arrójalo! ¿Terremoto? ¡Oh, hagamos algo tonto! ¿Qué es eso? ¡Genial! ¡Ahora, bebe! ¡Cariño! ¿Pero qué rayos? ¡Haz la maniobra de Heimlich! ¡Etsi! ¡Lo lograste! ¡Oh, no! ¡Dame eso! Así que este es el problema, ¿eh? Vamos a hervir estos peligros de asfixia. Y ahora que están derretidos, podemos llenar estos moldes grandes con esto. Mi abuela solía hacer esto por mí. También me atraganté con muchos emamems cuando era niña, ya sabes. ¡Oh, es eso lo que creo que es! Tiene un sabor divertido. ¡Oh! 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 ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a quitarlo! ¡Ew! ¡Asqueroso! Déjame intentar algo realmente estúpido. ¡Oh, no! ¿Qué estás aspirando? Déjame ver. ¡Sóplalo! ¡Vamos! ¡No puedo verlo! ¿Por qué llevarte al hospital si tengo pinzas, verdad? ¡Auch! ¡Amanú! Usemos un destapacaños esta vez. No olvides respirar. ¿Qué? ¿Es en serio? Deja que el experto se encargue de esto. Este es el ingrediente secreto. ¡Oh! ¡Mira! ¡El zapato está fuerte! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Oh! Odio ser una muñeca. ¡Toma esto! ¡Nunca me rendiré! ¡Gerónimo! ¡Soy el mejor del oeste! ¡No, jovencito! ¡Tienes derecho a guardar silencio! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡El cactus lo hizo! ¡Mi pobre niño! ¡Auch! ¡Tengo una idea! Bueno, tenemos cajas aquí. ¡Toma una golosina! ¡Guau! ¡Brócoli para ti, papá! Ahora puedo hacer mi trabajo en paz. ¡Oh! ¡Esto es pésimo! ¿Ni siquiera ha cocinado? ¡Me encanta esta paleta helada! ¡Oh, no! ¡Verdedora! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eso se ve mal! ¡Echemos un vistazo! ¿Estás bien? ¡No puedo sentir mi pierna! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Dame esa cosa! ¡Date prisa! ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no llamamos al 911, mamá? Olvidé mi teléfono. Así que hagamos una férula para pierna de bricolage. Esto podría o no funcionar. ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué tal mi helado? Toma el mío. ¡Gracias! ¿Puedes correr? ¡Date prisa! Espolvorear un poco de magia. ¡Shh! ¿Quieres unirte a la diversión? ¡Ayúdenme! ¡Emergencia! ¡Miren! ¡Oh! ¡Apártalo de mí! ¡Relájate! ¡Sale una broma! ¡Cómo pudiste! Sabes que le tengo miedo a la sangre. ¿Qué tal uno de verdad? ¡No! ¡Detén eso! ¿Ves? Mal ejemplo. Solo usa este cuchillo de plástico, ¿de acuerdo? Ahora corta el pastel en rebanadas. ¡Qué momento de unión familiar tan fantástico! Sí, tú empezaste esto. Mi turno. ¡Ey! ¿Sabes cuál es mi bocadillo favorito? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Comida de dedo! ¡Lo tengo! ¡Ahora estamos a mano! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, puedo ejecutar mi plan. ¡Wow! ¡Oh! ¿Algodón de azúcar? ¿Quién sabía que crecian las paredes? ¡Qué delicioso! ¿Eh? Esto requiere una intervención. ¡Muévete y dame ese martillo. ¡Pero mamá, lo quiero! Bueno, esto parece algodón de azúcar. Bien, niña. Para satisfacer tu curiosidad, saquemos estas cosas difusas de la pared. Y reemplacémosla con algodón de azúcar real. Parchemos el agujero. Oye, ¿aún quieres probar esto? ¡Eh! ¡No! ¡Deténganse! ¡Relájate! ¡Lo reemplacé! ¡Oh, no! ¡Llegó tarde! ¡Solución rápida! ¡Mis pantalones! ¡Que pronto lo olvido! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Dedos rotos? ¡Zanahorias! ¡Un tope de puerta! ¡Esto hará que esta puerta sea prueba de niños! ¡Excelente! ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! ¡Qué me pondré ahora! ¿Vas a dejar de reírte? ¡Delicioso conejito de chocolate! ¡Auch! ¡Mis dientes! ¿Te comiste el conejito de chocolate? ¡Mira lo que pasó! ¡Estamos perdidas! ¡Vámonos! ¡Muéstrame tus dientes! ¡Increíble! ¡No te preocupes! ¡Tengo esto! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sé lo que quieres! ¡Vamos a jugar un pequeño juego! ¡Pruébalo! ¿Ves? ¡Cepillarse los dientes no es tan difícil! ¡Wow! ¡Tus dientes necesitan ser rescatados! ¡Bien hecho! ¡Se ven mejor! ¡Auch! ¡Me duele el pie! ¡Oh, mira! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Le voy a prestar mis sandalias! ¡Aquí tienes! ¡Póntelas! ¡Wow! ¡Cariño! ¿Estás bien? Ahora tengo piedritas en la frente y mis rodillas también están hinchadas. Entonces pongamos tres curitas. Esto no picará. ¡Oh! Y una cosa más. Estas almohadillas para los pies se pegan a tus plantas. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Ahora pruébalas. ¿Duele? ¡Oh! ¡Los míos me duelen! Por supuesto. Tenemos un par para papá también. Ten. Eres la mejor. La mejor fruta de verano. Es muy refrescante. Aquí tienes. Te reto a usar este tenedor. ¡No! Desafío esta sandía en su lugar. ¡Deliciosa! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Te la terminaste toda? ¡Sí! ¡Se terminó! ¡Oh! ¡Me ganaste! Voy a usar esta herramienta de frutas dos en uno. Ahora vamos a empezar. Mira. Cubos de sandía. Hay trozos pequeños. ¿Quieres un sabor y textura extraños? Rociemos caramelos sobre la sandía. Luego sumérgela en mini bolitas de dulce. ¡Wow! ¡Otro desafío! Paletas de frutas de verano extrañas. Paletas de frutas de verano extrañas. Vamos a probarlas. No es tan mal. Llegó el verano. Las gafas puestas. Ah, bebidas frías. ¡Oh, no! ¿Qué te pasó? ¿Quemaduras solares y piel seca? ¡Ew! Es camas de piel. Yo me encargaré de eso. Usemos este rodillo de pelusa. Hagámoslo rodar muy suavemente. Y usa gel de aloe vera para calmar las quemaduras solares y la piel seca. Sí, se siente mejor. Gracias, mamá. ¡Cariño fuerte! Tengo una solución probada y comprobada. Déjame aplicar un poco en tu cara. ¡Calmante! ¡Wow! ¡Funcionó! Protege tu piel esta temporada de verano. ¡Ew! ¡Un charco de slime! ¡Qué asco! ¡Hagamos algo divertido! ¿Ves estos pop-its? Ahora pon tus pies sobre ellos. Luego, hacemos lo imposible. ¡Tadá! Sandalias pop-it que pueden o no funcionar. ¡Son lindas! ¡Me encantan! ¡Hula! ¡Oh! ¡Pegajoso! ¡Oh, oh! ¿Qué tiene de gracioso? Ten. ¿Para qué sirven? No es mi cumpleaños. ¡Oh! Ya veo a lo que te refieres. ¿Es esto lo que estabas pensando? ¡Lo tienes! ¡Sí! Sandalias extrañas de bricolage. ¡Perfecta para el clima! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Yo también quiero. Voy a conseguir una. ¿Eh? ¿Esa es la última? ¿Cómo te atreves a comer la paleta helada de la niña? ¡Mira! ¡Ella está tan roja y enojada! ¡Ah! Hagamos algo al respecto. Llama a un adulto para que haga una hendidura en la caja de jugo. No lo haga solo, ¿de acuerdo? Deslicemos dentro un palito de paleta y congelémoslo. ¡Ahí lo tenemos! ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Aquí está tu paleta de hielo! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Delicioso refresco de naranja! ¡Wow! ¡Ups! ¡Me senté en tu botella de jugo! ¡Oh! 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 ¡Pero por qué! ¡Ajá! ¡Déjame ignorar tu pregunta y hacer algunas manualidades para ti! ¿A quién te recuerda el cabello azul? ¿A nadie? ¡Espera y verás! ¡Haggywaggy! ¿No es lindo? ¡Guau! ¿Bebida? ¡Guau! ¡Genial! ¡Vaso, por favor! Aflojemos la tapa para que el refresco fluya. ¡Mi bebida favorita! ¡Mmm! ¡El refresco con sabor a Hagi! ¡El mejor! ¡Oh! ¿Cómo usaré mi piscina ahora? ¡Oh! ¡Me olvidé de revisarla! ¡Oh! ¡Pero puedo usar este chicle masticado para parchar el agujero! ¿Crees que va a funcionar? ¡Ahora vamos a inflarla! ¡Está tardando tanto! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Mira eso! ¿Te imaginas lo que voy a construir? ¡Adivina bien! ¡Tadá! ¡Piscina de bricolage! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Oye! ¡Es verano, mamá! ¡Ven y únete a mí! ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Burbujas! ¡Wow! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Mis burbujas se han acabado! No hay problema, podemos hacer una solución de burbujas, simplemente mezclemos glicerina y jabón. Y vas a necesitar un adulto para hacer el siguiente paso porque este cortador está afilado. Quitemos la parte superior, insertemos algunos copotes y sujetemos un ventilador práctico. ¡Ahora, vamos a ponerlo a prueba! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Ajá! También podemos usar hilo y palitos de helado. ¡Observa! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Oh, no! ¡Mi cara está toda roja! ¡Arde! ¡Papá, ayúdame! ¡Oh! Ya que estamos al aire libre, hay una planta que conozco que puede tratar las quemaduras solares. ¡Vamos a conseguir un poco! ¡Tú! ¿Cómo te atreves a usarlas en mí? ¡Lo siento! ¡Déjame en paz, monstruo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Oh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya sé qué hacer. Vamos a cortar esta bola apretable y luego transferimos toda el agua con las esferas en una bolsa resellable. Ahora las trituramos todas para gelificarlas. Calmará tus quemaduras solares. ¡Aquí tienes! Vamos a darle un buen uso a tu juguete. Ok, probémoslo. ¡Genial! ¡Guau! ¡No voy a cortarte de nuevo! Está bien. Solo pídeme ayuda la próxima vez. ¡Está demasiado brillante! ¡Me duelen los ojos! ¡Le falta algo! ¿Por qué no le doy mi gorra? ¡Ten! ¿Qué te parece? Mejor, seguro. En realidad, no. Está arruinando mi peinado, papá. ¿Ves? No me gusta. ¡Ew! ¡Oh, no! Mi gorra de béisbol favorita. Ahora tienes que lavar esto. ¿Por qué yo? Ah, sostén esto. Vamos a destruir una gorra perfectamente buena. ¡Tadá! No necesitamos eso. Todo lo que necesitamos es esto. ¡Una visera para el sol! ¡Yupi! Así está mejor. ¿Qué tal un poco de algodón de azúcar? Mamá hizo un gran trabajo. ¡Ah! ¡Oh! Tengo sueño. ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Oye! No puedes dormir ahí. Vamos ahora. ¡Nah! Estoy cansada. Hmm. Pensé en algo. Usemos esta piscina inflable como cama. Arrojo algunas almohadas dentro. Entonces, ¡tadá! Cama de piscina de bricolage. ¡Guau! Perfecto para la noche. ¿Lo ven? Ya está oscuro. Buenas noches. ¡Shh! ¡Shh! No lo despiertes. Desayuno en la cama de la piscina. Ven, levántate ahora. ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Mijotá! ¡Ups! ¡Mira lo que has hecho! ¡Dame eso! ¿Por qué lo hiciste? Las voces me dijeron que lo hiciera. Pobre niña. Vamos a arreglar esto. ¿Qué tal un protector solar en forma sólida? Vierto un poco en un molde de hielo. Sí, necesito mucho protector solar. Lo congelo. Vamos a revisar. ¡Mira! Ahora está duro. Prueba esto. ¡Guau! Bloqueador solar. ¡Es genial! Y estoy protegida. ¿Por qué está este hielo blanco? Lo usaré de todos modos. No puedo esperar. ¡Oh, no! Lo sabía. ¡Aaah! De acuerdo. Vamos a montar la tienda. Oye, papá. ¡Mira! Mi chaleco tiene un agujero. ¡No hay problema! ¡Mi chicle se encargará de eso! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Eh? ¿Qué? Ahora tengo que pensar en algo. ¡Oh! ¡Vamos a hacer algo creativo! ¡Perfecto! Cortémoslos con precisión como donas. Y usemos una cintilla de nylon para unirlas. Firmemente, bloqueadas en su lugar. Sigue adelante hasta que se vean así. ¡Guau! ¡Un traje de baño! Sí. No es un chaleco salvavidas. Así que no intentes esto en casa, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Un unicornio arcoiris! ¡Me encanta! Oye, ¿cómo vas a quitarlo ahora? ¡Ajá! Usemos cinta adhesiva de doble cara. ¡Funcionó! Pero esta es mi infancia, mamá. Ahora estoy triste. ¡Oh! ¡Ya sé! Déjame hacer algo que no debería hacerse en la vida real. ¡Quemaduras de sol! ¡Esto está mal, mamá! ¿En serio? ¿Cuál es tu trauma infantil, mamá? Lo siento, niña. Solo es un simulacro. ¡Oh! Llevemos esto a un nuevo nivel de locura. ¡Shh! ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Esperemos. ¡Despierta! ¡Mírate! ¡Qué es tan gracioso! ¡Oh, no! ¿Qué les pasa? ¡Vamos a hacer una broma! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡La silla está rota! ¿Qué hago? ¡Ajá! Usemos esta carretilla. Echamos una toalla de playa. Hagámoslo cómodo. ¡Piu! Ahora esperemos por algo de drama. ¡Guau! ¿Drama? De acuerdo. Estoy muy triste ahora. ¡Oh, no! Así comienza el drama. ¿Qué tal una aventura? Y el viaje de los fideos de piscina ha llegado a su fin. ¡Ahora toma asiento! ¡Sí! ¡Genial, papá! ¿Qué es eso? ¡Aaaaaaah! ¡Mami! ¡Estoy asustada! ¡Hay un monstruo afuera! ¡Oh, cariño! Solo espera. Mami sabe qué hacer. Inflar un globo. Cubrirlo con papel higiénico. Y pintar. Ahora tenemos una lámpara hecha por nosotras. ¡Y podemos ahuyentar a los monstruos! ¡Buenas noches! ¡Mmm! ¡Mi dona! ¡Mmm! ¡Mi helado! ¡Lo limpiaré! ¡Disculpa! ¡Tengo una idea! ¡Oh, inteligente! ¡No te preocupes! ¡Limpiaré esto en poco tiempo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Espera un segundo! ¡También podemos personalizar el cabello de mamá con ellas! ¡Hora de la selfie! ¡Aquí está tu cápsule! ¡Miam, miam! ¡Ahora el mío! ¡Qué desorden! ¡Opsi! ¡Oigan, ¿qué es esto? ¡Denme eso! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Mi camisa! Voy a limpiarlas. Solo pongámosla en una bolsa impermeable. Añadir un poco de agua. Un poco de jabón. Y ahora, vamos a lavarlas a mano. ¡Como nuevas! ¡Oh, genial! ¡Gracias, querida! ¿Dónde está mi hot dog? ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Buenos días, damas de la naturaleza! ¡Buenos días! Ese es un aliento desagradable de la mañana. Espera. Vamos a limpiarnos los dientes. Pero mi cepillo de dientes está roto. Hmm. Tengo una jeringa. Apuesto a que puedo usarla como manija. Vamos a exprimir la pasta de dientes allí. ¡De acuerdo! Todo está listo para usar. ¡Oh! En realidad funciona. Mi aliento es fresco ahora. Muy bien. Oye, mamá. Realmente necesito orinar. Hmm. ¡Ve allí! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy aturada! ¡Oh, no! Cariño, ¿estás bien? Hmm. Hice un pequeño invento. Solo necesitamos un asiento de inodoro. Nadie mire. ¡Ah! 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 Picnic. Cariño, ¿puedes traerme mi cuchillo? Bien. Déjame encontrarlo. ¡Ah! ¡Me corté! ¡Oh! Está bien. Espera un segundo. Creo que tengo una curita en alguna parte. ¿De acuerdo? Y ahora, hagamos una cubierta para cuchillo con pegamento caliente. Decóralo con un poco de brillantina. ¡Y listo! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Genial! ¡No me cortaré más! ¡Inteligente! ¡Mmm! ¡Malvaviscos! ¡Eh! ¡Mi lápiz labial! ¡Ahora es mío! Tengo una idea mejor. Todo lo que necesitamos es un poco de protector solar. ¡Se ve bonito! Solo espera. ¡Sí! ¡Tengo líneas de bronceado! ¡Ahora para mami! ¡He recogido algunas flores! ¡Un diseño tan hermoso! ¡Gracias, querida! Tomémonos una selfie mostrando nuestras líneas de bronceado. ¡Hora de empacar! ¡Quiero mi osito de peluche! ¡Bien! ¡No cabe! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lavémoslo con agua caliente! ¡Ves! ¡Se encogió! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Me gustaba el grande! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¡Sólo usa la bomba! ¡Oh, sí! ¡Vamos a bombearlo! ¡Es grande de nuevo! ¡Pongámoslo en una bolsa y extraigamos el aire! ¡Miren! ¡Ahora cabe en la bolsa! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, papi! ¡Vámonos! ¡Tenía tanta sed! ¡Gracias, mamá! ¡Hora de hamburguesas! ¡Bien! ¡Sentémonos y disfrutemos! ¡Ah! ¿Por qué está mojado mi trasero? ¡Mi botella de agua! ¡Está arruinada! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Mira lo que hice para ti! ¡Oh, wow! ¡Eso es genial! ¡Una mamá tan astuta! ¡Mmm! ¡Tiempo para una deliciosa barbacoa! ¡Mira lo sucia que estoy! ¡Oye, cariño, no hagas eso! ¡Detén eso ahora mismo! ¡Tenemos que lavarnos las manos antes de comer! ¡Agarra esta toalla comprimida! ¡Luego, todo lo que necesitamos es agua! ¡Increíble! ¡Están todos limpios! ¡Un invento tan útil para cuando estás acampando! ¡Todo limpio! ¡Genial! ¡Ahora es el momento para los hot dogs! ¡Mamá está ocupada inflando un flotador! ¡Y dejó sus gafas de sol en la toalla! ¡Hola, mamá! ¡Oopsie! ¡Creo que las rompí! ¡Nada que una cinta no arregle! ¡Oh, Sol! ¿Dónde están mis gafas de sol? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo una idea mejor. Puedo usar este cubierto de plástico. Solo derrítelo un poco. Y te consigues unas gafas de sol realmente elegantes. ¡Hice un par para ti también! ¡Oh, se ven muy geniales! El campamento fue invadido por un visitante peludo ¿Qué? ¡Qué esponjoso! Pero mi paleta está arruinada ahora ¡Oye! ¡No puedes comer eso! ¡Pero quiero! Espera ¡Prueba este nuevo gadget! ¡No más paletas sucias! ¡Tan ruidoso! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¿Qué tal si usamos esta muñeca? ¡Genial! ¡Volvamos a dormir! ¡No funcionó! ¡Oye! ¡Haz algo! ¡De acuerdo! ¿Qué tal cinta bucal? ¡Probémosla! ¡Pas, por fin! ¡Otro! ¡Menos mal que tengo la cinta! ¡Pas! ¡Por fin! ¡Pas! ¡Es hora de lavar tu cara! ¡Ven aquí! ¡Rayos! ¡Oh, sí! Tengo estos moldes para paletas heladas. Solo ponles jabón y congélalas. ¡Aquí vamos! ¡Shh! ¡Te traje algo! ¡Oh, paleta helada! ¡Úsala en tus manos! Ahora vamos a enjuagarlas. ¡Y el paso final! ¡Toalla! ¡Terminé! ¡Toda limpia! ¡Mami! ¡Ayuda! ¿Qué ha ocurrido? ¡Un mosquito me picó! ¡Déjame pensar! ¡Aaah! ¡Upsi! ¿Quién dejó caer esto aquí? ¡Me acabas de dar una idea! La cáscara de plátano cura las picaduras de mosquitos. ¿Cómo te sientes ahora? ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Buenas noches! ¡Hora de la ducha! ¡Champú y gel de ducha en uno! Masajear suavemente sobre el cabello y el cuero cabelludo. ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Pica! ¡Ups! Echa un vistazo a esto. ¡Una máscara de snorkel de cara completa! ¡Pongámonos esto! Luego enjuagamos el champú. ¿Cómo se siente eso? ¡Mis ojos están bien! ¡Sí! ¡Otro día divertido en el parque! ¡No son adorables! ¡Mami! ¡Tengo que orinar! ¡Oh! ¡Pero dónde! ¡Una cubeta! ¡Esto servirá! ¡Con una bolsa de plástico en el balde! ¡Un fideo de piscina sobre el borde! ¡Y agrega un rollo de papel higiénico! ¡Ahora siéntate aquí y te cubriré con la manta de picnic! ¡Éxito! ¡Tengo que orinar! ¡Puedo usarlo también! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Le voy a hacer una broma a mi papá! ¡Mírame! ¡Wow! ¡¿Qué pasó?! ¡Esto es un problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate, papá! ¿Eh? ¡Dame eso! ¿Me dejarás jugar contigo? ¡Veamos! ¡Te daré estos! ¡Mini tubos pop! ¡Tan colorido y elástico! ¡Y divertido para jugar! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Sólo yo, mami! ¡Papá me dio estos para jugar! ¡Wow! ¡Bien por ti! ¡Tengo miedo! ¡Hay algo en ese abrigo! ¡No! ¡Oye, cariño! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Escudo protector de monstruos! ¡Y una espada para matar monstruos! ¡Toma! ¡Hm! ¡Vamos a probarlo! ¡Hola! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es hora de... ¡Escudo protector de monstruos! ¡Uf! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Bien! ¡La, la, 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 la! ¡Mami! ¿Puedo lavarme las manos? ¡Claro, cariño! ¡Aquí está el jabón! ¡El jabón está en resbaladizo! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡El jabón se está volviendo realmente salvaje! ¡Ups! ¡Te tengo! ¡Fiu! ¡Desastre en todas partes! ¿Qué pasó? Bueno... ¡El jabón volador pasó! ¡Tengo que hacer algo! ¿Qué tal si raspamos el jabón en rodajas finas? Podemos usar el pelador de verduras para hacer esto. ¡Encantador! ¡Guau! ¡Genial! ¡Listo para lavar! ¡Guau! ¡Queso! ¡Yum! ¡Es jabón! ¡Es mucho dinero! ¡Y joyas también! ¡¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡No, mami! ¡No te lo lleves! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Tengo que pensar rápido! ¡Tadá! ¡Un cubo de actividad ocupado! ¡Juega con esto en su lugar! ¡Guau! ¡Hace muchas cosas diferentes! ¡Girar! ¡Pulsar, empujar, empujar, girar, ¡oh oh! ¡Mira todo esto! ¡Tengo que volver a ponerlo todo en la bóveda! ¡Estás arrestada! ¡Tú, ladrona, ven conmigo! ¡Oh, bueno! ¡Estoy ocupada ahora! ¡Este Puppet es tan satisfactorio! ¡No hay moros en la costa! ¡Caramelos, aquí voy! ¡Oh, no! ¡Los caramelos están por todas partes! ¡Esto no se ve bien! ¡Ah! ¡Tú! ¡Atrapada! ¿Entonces qué vas a hacer con esto? ¡Dame uno de esos! ¡Caja dispensadora de dulces! ¡Guau! ¡Solo presiona esto y sale un caramelo! ¡Tadá! ¡Nyum! ¡Ven, pruébalo! ¡Guau! ¡Yami! ¡Oh! ¡Noche espeluznante! ¿Qué es eso? Me estoy asustando ahora, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Hay un monstruo afuera, mami! ¡Aaah! 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 Vamos a necesitar este contenedor vacío. ¡Y un faro! ¡Solo fíjalo al contenedor! ¡Y enciéndelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El monstruo se ha ido! ¡Aaah! ¡Podemos dormir ahora! ¡Levántense y brille en plantas! ¡Puedo hacer una broma! ¡Tengo una idea! ¡Aaah! ¿Sin agua? ¡Oh! ¡No! ¡Te tengo! ¡Tú! ¡Oopsi! ¡Aquí hay algo más para que juegues! ¡Un juguete de pipa de agua! ¡Parece divertido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Echemos un poco de Coca-Cola! ¡Ducha de Coca-Cola! ¡Más Coca-Cola! ¡Y aún más Coca-Cola! ¡Wow, papá! ¡Eres el mejor! ¡Dame esos cinco! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Sin agua! ¡Si! ¡Más mayonnaise!